La app de fútbol más completa ya está aquí papirrin Si quieres mantenerte la última cerca de tu equipo o competición favorita No sé a qué esperas para descargártela Las últimas noticias, rumores, fichajes Todo lo relacionado con el fútbol en la app más completa que puedas buscar Link en la descripción Totalmente gratuita y está tanto para Android como para iOS Enlace en la descripción, mi amor Pero qué pasa chavales Bienvenidos un día más a mi canal Soy John, sin H, Juanito, sin miedo Johncito, tito, tito, bluetooth Madre mía, cómo estoy, hijo Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción Mis papirrines, sinacheros, queridos ¿Qué tal estáis? Día 17 de octubre ¿Qué tal estáis? Espero que estéis pasando un día muy bueno, excelentemente Bueno, con vuestros familiares, con vuestra novia, con vuestro novio, con vuestro hermano Dando una vueltita, de compras, comiendo Lo que se os ocurra, lo que os apetezca hacer Espero que lo estéis haciendo, espero que estéis disfrutando el día Cómo me enrollo, eh Empiezo ahí a coger cuerda, empiezo a enrollar, a enrollar, a enrollar Y soy como un, como un rollo de cable, a un rollo de estos de chicle Bueno, chorrados, vamos a llegar a la parte Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva reacción Como habéis leído en el título, papirrines, vamos a reaccionar a un vídeo Que vi hace tiempo que lo había sacado, hace como un mes o así No, menos de un mes Ya no sé, ya no sé, tengo tantos vídeos por aquí Guardo tantas ideas, guardo las que me dejáis en los comentarios Muchas gracias por cada comentario que me dejáis por ahí Y se titula los 8 lujos más raros y extremos del Canelo Álvarez Del boxeador Canelo Álvarez Que por cierto, tengo otro vídeo por ahí de sus mejores caos para reaccionar Así que, si os gusta mucho este vídeo Ponedmelo en los comentarios, dejad un buen like Y próximamente reaccionaremos a ese vídeo Y si te gustó este, pues te agradezco que me dejes un buen like Una buena suscripción al canal Si aún no estás suscrito, muchas gracias por el apoyo que he recibido Estos dos últimos días, absolutamente brutal Mil gracias y bienvenida a toda la gente nueva Que se está sumando a esta familia Porque al final acaba siendo eso Una familia, me dejáis los comentarios Intento, perdón, contestaros a todo Intento interactuar lo máximo posible Lo que el tiempo me deja con vosotros Tenéis que entender que tengo dos niñas Un trabajo, ya que mi trabajo no es este O sea que invierto el máximo tiempo Que me queda libre, lo invierto a esto, a vosotros Mil gracias Y dicho todo esto, vamos a darle cañita a la redacción Vamos a ver qué lujos y qué cositas se trae entre hermanos El Canelo Álvarez Adelante Hoy en día, Santo Saúl Álvarez Barragán Conocido como el Canelo Álvarez Es el deportista que más dinero gana en México Y es que solo el año pasado se calcula que ganó 1.100 millones de pesos ¿Pero cuánto dinero es eso? La pelea con Golovkin recibirá sin importar el resultado 600 millones de pesos Esto ha generado que a sus 28 años Se haya convertido en uno de los más ricos de México Es por eso que tiene una vida llena de mujeres hermosas Viajes, autos, casas y otros lujos Los cuales son realmente asombrosos Es así que hoy te presento Los ocho lujos más raros y extremos Del Canelo Álvarez Vamos a ver Sus autos Qué guapo, eh A este deportista le encantan los autos Es así que carro que le gusta, carro que compra Por eso su cochera tiene decenas de vehículos Desde Lamborghini, Ferrari y Mercedes Benz Su colección es realmente impresionante Pero para muchos su auto más sorprendente Es el Ferrari 599 GTB El cual está valorado en 8.5 millones de pesos Este vehículo es extremadamente rápido En euros Que me pierdo Qué locura Madre mía, vaya bicho Qué locura Qué locura Fotografías y videos Ya que tal cual como los jeques del Medio Oriente Él tenía una increíble mascota Y es que el Canelo presumía Que había adoptado un pequeño bebé león El boxeador mostró una selfie En la que se podía apreciar al cachorro Mientras viajaba en la parte trasera de su auto Así mismo en los videos Se le veía jugando con su nueva mascota Los caballos Según el propio dicho Canelo ama montar Es por eso que ha decidido Hacerse de una gran cantidad de caballos Pero obviamente No son cualquier tipo de caballos Sino todos son pura sangre Sus caballos son muy hermosos Pero tiene uno en particular El cual tiene una larga cabellera Y es de color café claro El cual según expertos Está valorado en medio millón de pesos La casa Canelo hace poco tiempo vendió su casa La cual era realmente impresionante La residencia en el Rancho Pacífica En San Diego, California Que locura Mi casa es como solo la cocina Su decoración era rústica Con vigas y mobiliario de madera Tenía 6 habitaciones Piscina con cascada Horno de leña para pizzas Un spa Y salón de reuniones al aire libre Supuestamente la propiedad de Canelo Álvarez Fue vendida por 128 millones de pesos Sus relojes A este boxeador le encantan los relojes Pero obviamente ocupa los más caros y lujosos Él tiene muchos y de diferentes marcas Es por eso que posee Uno de los relojes más caros del mundo El cual es un modelo suizo Que tiene un brazalete de oro rosa de 18 kilates Además cuenta con un cristal de zafiro Y por eso cuesta más de un millón de pesos Madre mía, qué locura, eh Sus vacaciones A Canelo le encanta viajar por el mundo Y aprovecha su tiempo libre Cuando no está entrenando para hacerlo Es así que ha viajado a diferentes partes Pero hace unos meses se tomó unas vacaciones Donde pasó por varios países Como Colombia, México, Estados Unidos e Italia Ahí visitó Roma Donde entregó un presente al mismo Papa Francisco En una foto que circuló por las redes sociales Se le ve al Canelo Obsequiando un par de guantes al pontífice Su ropa A Canelo le gusta viajar cómodo Es por eso que en su último viaje Lo vimos ocupar una ropa Que más bien parece una pijama La cual es de la marca Dolce & Gabbana Su costo es de 22 mil pesos la chamarra 15 mil pesos los fans Y 15 mil pesos los tex Qué locura, hablan de dinero como que Costó más de 50 mil pesos Ahora bien, aunque mucho le sorprendió su costo Él dice que ha ocupado ropa mucho más cara Vaya locura Ahora ya conoces Los lujos más raros y extremos Del Canelo Álvarez Dime tú qué opinas Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Otro videazo de Tu Cosmópolis Bueno, vídeo finalizado gente Hemos visto los 8 lujos más raros y extraños Del Canelo Álvarez Tengo que decir Vamos a ver cositas Lo primero Que hablan de dinero Como que ¿Sabes? Hablan de millones de pesos De millones de euros Como que Pues Un millón de pesos Un millón de euros Como para mí Como si hablo yo De un euro De dos euros Como que ¿Sabes? Como que no se le da importancia La importancia que realmente Es un vídeo Todo lo que tú quieras Pero siempre no Hablamos como Igual que cuando los futbolistas Y tal Hablamos como Venga Este futbolista 35 millones de euros Este lo otro Y no nos paramos Realmente a pensar Lo que podemos hacer Con ese dinero O sea Una auténtica locura Por otros lados Bueno Son cositas Que tampoco son Nada del otro mundo Quiero decir Cualquier futbolista Cualquier cantante de éxito Cualquier actor De Hollywood De éxito Tiene estos mismos O parecidos Gustos Los coches Las casas Los relojes La ropa Los caballos Quizás Algunos Y algunos No Pero a otros Le gustarán Cosas más excéntricas Pero bueno De un boxeador Viendo a MyWeather Por ejemplo Me esperaba Encontrarme algo más raro Algo más excéntrico Digamos Pero bueno Ha estado bien Por lo menos nos hemos enterado De un poquito más de información Sobre vuestro boxeador Sobre el mejor boxeador De México Así que nada Espero que os haya gustado Mis papirines Queridos Si es así como siempre Te agradezco Que me dejes un buen like Una buena suscripción al canal Si no os hay suscritos Actívame la campanita Para que te lleguen Absolutamente Todas 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 Y repito Todas Las notificaciones En la descripción Te dejo mi Instagram Por si me quieres seguir Subo fotos bastante buenas Bastante chingonas De vez en cuando Aunque si veo que me seguís mucho Empezaré a darle más cañita al Instagram Y nos vemos En el próximo vídeo Que como todos sabréis Tú incluido Que me estás Mirando Será pronto Adiós Papirrines Sinacheros ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas?